Estos congresos, el sentido que tienen, y yo creo que eso es lo importante, es que implican también al resto de la sociedad. Los congresos tratan de generar esa idea de que hay un mercado común cultural iberoamericano, que hay un espacio cultural compartido iberoamericano con unas diferencias muy netas de las del resto del mundo. No se trata de que haya una cultura homogénea y uniforme o un cliché de cultura iberoamericana, ni mucho menos. Lo que es particular de ese espacio iberoamericano es que compartimos unas señas, pero al mismo tiempo la pluralidad o la diversidad es enorme. Las razones para la exclusión en cultura son muchas y de lo que se trata es de buscar políticas que incluyan... Un ministerio que buscara imponer su criterio de la cultura estaría abocado al fracaso. Más bien hay que ser, digamos, una especie de facilitador o canalizador o mediador entre aquellos que quieren acceder a la cultura y aquellos que quieren generar la cultura. Creo que las televisiones generalistas, que los cientos, miles de canales que dentro de Iberoamérica emiten por cable o las televisiones públicas de todos nuestros países deben recuperar o incorporar más la cultura y no solo la cultura comercial o la cultura mainstream, sino todo tipo de cultura en su programación. Creo que ese es el objetivo que debemos intentar alcanzar, porque además yo creo que el público lo va a aceptar bien. El público también yo creo que llega un momento en que va a ir desconfiando de las propuestas cada vez más comerciales y la cultura sin duda legitima esas programaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!